¡Gúntate, compañeros! Estamos en Dumbi2. Vamos a recoger este extraño objeto que parece un martillo. ¿Será un martillo? Lo descubriremos en dos segundos. ¡El martillo! Efectivamente es un martillo. No me lo esperaba, la verdad. Ha sido... Ha sido... Difícil esto. Buah. Complicado. ¡El martillo! Mole se va a poner contento cuando lo sepa... Obtención de martillo. Lo bueno es que nos va a regalar el martillo, ¿sabes? Ahí estáis. ¿A dónde os fuisteis corriendo? Estás hablando de tercera persona, ¿por qué? ¿De qué estás hablando? Tú eres el que saliste corriendo. Bueno, ¿qué pasa? El... El capatazo se está buscando. ¿Quién? ¿Gran? Sí, dice que ha visto a Tabi. ¿Qué me dices? Dumbi, deprisa. Vamos a devolverle el martillo a Mole para ir en busca de Gran. ¡Socorro! ¡Oh, guau! La del martillo. Hablando del rey de Roma. Hemos encontrado el martillo, Mole. Ah, no, que es un tío. Se supone que es un tío. Me está fascinando. Igual. El martillo está igual ahora. Esto es más importante. Ah, bueno, pues nada. ¿Qué ocurre, Mole? Tran está atrapado en el área de tuberías. Atrapado. Atrapado por una ruina gigante. Y ese sitio es increíble. Si lo trae, lo hará en una poca de agua caliente. ¿Y por qué no usamos el martillo para romperla? No, es demasiado grande. Necesitamos algo más resistente. ¿Qué tal si usamos una bomba y lo volamos por los aires? Era buena idea. Gran dijo algo de coger las bombas. No te preocupes. Las encontraremos. Sí, sí. Ningún tipo de problema. Gracias. Pero daos prisa. Necesitaréis esto para activar las bombas. Detonador. Hasta luego, chicos. Recordad. Usad el martillo para activar las bombas. Que sí, que no soy gilipollas. Sé cómo usar un martillo, ¿vale? En realidad no tiene mucho sentido. Pero bueno, sé cómo usar un martillo, ¿vale? Todos los días. Venga, vamos. Supongo que será una gran idea eso de usar un martillo para aplastar el detonador de unas bombas. Nada peligroso. Also, poner unas bombas donde se supone que se ha derrumbado un par de pedruscos bastante grandes. Y no funciona el cipo. Sí, bueno. Pero es que... Es muy grande. Acabo de reventar la puerta con el martillo. Ha estado bien, la verdad. Ha estado bastante bien. El polvorín. Ya está. Esta zona está hecha nada más que para esto. Ya está, ¿eh? Para esto es esta zona. Para coger esto. Ya está. Han creado un escenario solo para eso. ¿Qué os parece? Está guay, ¿eh? Me voy a hacer una cosa antes de nada. Antes de ir a por Grant, vamos a usar el martillo. Ahora que lo tenemos, ¿vale? Luego también lo tendremos. Pero bueno, ahora que lo tenemos, vamos a usar el martillo. Para aumentar la potencia de esto y coger... Uy. Y coger... Un cofre. Porque si no se me va a olvidar, la verdad. Y prefiero hacerlo ahora. Y... Lo doy la sorpresa. Fuck. No llego. Esto ya os digo que es imposible sin el traje de pájaro. También os digo que el traje de pájaro es imposible no tenerlo. Ahí está. Vasija de medio vida. Almacenada. Cuando consigamos otra, pues eso, nos dejarán un punto más de vida. Vamos a bajar el puente, lo primero. Ahí está... La super pelota esa grande. Ahí. Vale, esto es lo que os he dicho que podíamos farmear. Podemos farmear la lodobola esta y nos dan objetos de vida y también puntitos. Podían salir. Hola, buenas. Ah, bueno, sí. Hola, buenas. Hola, buenas. Ojo, ojo a la inteligencia de Gran, eh. Mira. A la gran inteligencia. Qué mala idea. Sí, horrible. La verdad es que ha sido bastante mala. ¿La verdad es que necesitamos bombas? Gran, apártate. Vamos a volar la roca para ver este paso. Venga. Casualidad, la roca ha caído solo ahí. Dale al interruptor con el martillo. Ya ves tú, si era necesario, hacer así. Te dan el control para darle a la X y ya está. Por si no sabes cómo usar un martillo. Y os habéis pasado un poco con las bombas, ¿no? Espera. Quiero decir, no sé. Bueno, porque nada de lo de alrededor está roto. Bien. ¡Succes! ¿Qué se dice? Necesito dormir. Y yo. Ha faltado poco. Pensé que había llegado a mi final. Gracias. Pero. Mañana es mi último día y ya. Desde mañana hasta el día 2. Estoy libre. Que es casi una semana entera. Sin tener que ir a la tienda. Oh, gracias, señor. Eh, venga, gracias. Nada. ¿Has visto por casualidad a Tabi por aquí? Sí. Sí que la he visto. De hecho, iba camino del rancho Kujara. Mentiroso de mierda. ¿El rancho Kujara? Ese mismo. Así es. Está muy cerca en Vagoneta, pero intenté detenerla por el hechizo de Cerdiablo. Dices el mismo que hay aquí. Que también hay uno. Que también hay un hechizo de Cerdiablo. Espero que no corra peligro. ¿Qué estoy diciendo? Estará bien. Spoiler, no está bien. Eso espero. La montaña en sí es peligrosa. Pero si vais en Vagoneta, es bastante seguro. Oh, no. Se me ha olvidado arreglar la vía. Vaya. Para arreglar la vía, quizás necesitas unas pedazos de vigas que llevas colgando en la... Uy, se te han caído. Son unas pedazos de vigas tope de gordas, eh. Eso pesa un huevo. Mola porque Grant sigue ahí. Porque está el widescreen puesto. Y sigue en la... Mira ahí. Mira Grant cómo sigue andando para la nada. Sigue ahí andando. Míralo. Míralo cómo anda. Míralo cómo anda. A ver, es que este juego estaba originalmente en 4 o 3, ¿vale? A ver, quiero decir. No es culpa de Grant, ¿vale? Que es un poco tonto Grant, pero tampoco tanto. Vamos a hacer una cosa. Vale. Vale, agua caliente. Muy bien. El cubo es un cubo de agua caliente. No pasa nada. Para las flores da igual el agua, debo recordar. ¡Cubo caliente! Venga. Y ya está. La flor mágica está sana. A las flores no le importa una mierda si estás caliente o no, ¿vale? Es el resumen que podéis tomarlo como lección de vida. A las flores no les interesa una mierda si estás caliente o no. Venga, vámonos. ¡Por exporto! Venga, vamos. Luego habrá una zona en vagoneta que será chapo. Madre mía, la zona en vagoneta. Odio la zona en vagoneta. No es la siguiente. Es como una zona secundaria. Pero bueno, eso. Vamos a guardar la partida que no guardo. Ahí está. Vamos a ir gastando poco a poco los AP, que total no valen para nada más. No valen como moneda ni nada. Es simplemente cuando podamos ir a por el S los usamos y ya está. Para eso son. Simplemente es como un... Es para desbloquear que tienes el punto de... Esto podemos abrirlo ahora, pero realmente no vale para nada. Es simplemente como demuestra que tienes... Que has llegado a una zona concreta del juego, porque tienes varios puntos. No es difícil conseguir los puntos, pero eso es un coñazo. Muchas veces te faltan mil o cosas así y dices... Buah, ¿qué puedo hacer? Dice, uy, no he notado que se me caían fácil 90 kilos de peso por vía. No lo he notado. Por fin puedo terminar de arreglarlo. No he notado que se me caían más de 160 kilos de la espalda. No lo he notado. Uy. Ah, lo he arreglado. Vamos bien. Listo. Vamos bien. Venga, no se jodió. ¿Por qué corres, moreno? ¡Contrólate! Dime qué ha pasado. Pero yo... Intentaron robarle el colgante. Pero ella no se jodió por vencida. ¿Se enfrentó a ellos por un estúpido collar? Es el collar del abuelo. Ah, no, de Tommy. De Tommy, de Tommy. El brazalete es lo del abuelo. El brazalete es lo del abuelo. No me he acordado. Sí, sí. ¡Au! No te preocupes por ella. Dicho, lo mejor que puedes hacer es olvidarte de ella. Vale, pues muy bien, colega. Oh. Oh. Gran, ¿qué era él? No tengo ni idea. Ya han llevado la bolsa cerdo. Así que deben de ser los terdiablos. ¿Los terdiablos? ¡Exacto! Aparecieron hace tiempo en este continente y han hechizado todas las tierras. La mía también. tengo algo para romper el hechizo pero no sé cómo usarlo es una bolsa cerdo para el cerdo llama cuenta la leyenda que donde se lanza un hechizo y si alguien tiene una bolsa cerdo podrá descubrir dónde se esconde básicamente la puerta sólo se abre cuando tienen la bolsa si nos montamos en esta vagoneta llegaremos al rancho cojara pero no os vais verdad sí obviamente sí al menos llevados esto de amuleto para vuestros viajes la única esperanza y si démosle a un viajero al cual no conozco absolutamente de nada la única esperanza de nuestra tierra un viajero al que va a unas tierras bastante más peligrosas que en las que reside ahora mismo seguro que no ocurre nada verdad gran gran tu inteligencia sobrepasa los límites que yo puedo calcular lo siento pero bueno bien básicamente conecto podemos matar al boss de de esta zona y con ello podemos librar a esta zona de la maldición no me acuerdo dónde estaba la zona esta siempre iba por toda directamente y pasaba de que de qué tipo de cada uno pero bueno sé son muy notorios esos muy diferentes todos son cinco puede ser puede ser no me acuerdo mola el cambio eh hola buenas hola nunca te había visto por aquí este es el rancho cojara o lo que queda de él ahora es solo tierra muy fría a causa de los ser diablos así que estoy viviendo en la cabaña cojara en la cima te vas a helar si te quedas ahí quieto me estás diciendo que me voy a helar pero y tú estás bien tiene un traje de ardilla han matado a 25 millones de ardillas voladoras para hacer un traje que os parece vale que buscar uno con esta mierda es lo que vamos a ajustar todo el juego prácticamente con ese traje pero el martillo de fuego echa fuego que voy a escalar sabe lo dice ya prevé el futuro venga vamos vamos a guardar la partida aquí básicamente hay que conseguir un martillo de fuego el cual luego tendremos que devolver a alguien el cual luego no nos devolverá el martillo ni nos lo permitirá para poder abrir una cosa que nos permitirá avanzar para otra cosa y con ello poder abrir un cofre con el cual podemos devolverle una cosa dentro de ese cofre a otro tío para que él nos dé una llave con la que abrir un con la que abrir un cofre con la cual conseguiremos el traje de ardilla que os parece la idea buena verdad a mí también me gusta es que me cago en mi puta vida ay señor vaya cantidad de mierda que vamos a tener que hacer pero no pasa nada ya veréis dice uh he perdido el martillo de fuego y aquí hay un cofre y ya está básicamente este tío ha perdido el martillo de fuego y no podemos hacer nada más simplemente lo ha perdido vale ya está simplemente te dice uy soy santa claus he perdido mi martillo de fuego y no puedo volver a mi trineo sin mi martillo de fuego así que ya está básicamente que hay que conseguir el martillo de fuego y eh si ahí está uy oh fuck necesitamos el martillo de fuego ah fuck necesitamos el martillo de fuego perdón no 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 ha sido falta el martillo de fuego da igual ahora veréis ahora veréis vale momento ahora este tío nos dice oye sabes que te doy una llave verde nooo no 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 cógelo 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 nada no 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 nada nada ya nada ya nada ya nada venga He perdido mi diario Dice Hace frío, hace mucho frío ¿Te apetece jugar conmigo? Suena bastante mal la verdad ¿Qué es lo que quieres? He escondido mi diario En algún rincón de este rancho ¿Por qué? No creo que lo encuentres Pero si lo haces Te daré algo que te va a gustar ¿Puedo enviarle esto a la policía? Se ha ralentizado el juego ¿Puedo enviarle esto a la policía? Toma el diario, anda No sé qué es lo que me vas a dar Pero bueno, dámelo, yo que sé ¡Mi diario! Tus escondides son un poco puta mierda Pero bueno, sí, venga, vamos Yo que sé Caray Estaba tan seguro De que no ibas a encontrarlo No lo has leído No habrás sido capaz No No deberías haberlo escondido Bueno Una promesa es una promesa Aquí tienes Coge esto Llave verde Es una llave para el cofre Sí, vale, Zipo Lo sé Gracias por tu información Para abrir cofres verdes Oh, guau Hay un cofre verde ahí No lo estáis viendo, ¿vale? Pero ahora lo veréis Hay un cofre verde ahí Guau ¿Qué habrá en el cofre verde? Spoiler Algo necesario ¿Qué será eso? Un traje de ardilla No me lo esperaba Vamos a ponerlo ya Porque el traje de ardilla Mola un montón Oh, fuck Oh, fuck Espérate que me he congelado Con el traje de ardilla No te congelas El traje de ardilla Mola muchísimo Porque con el traje de ardilla No solo podemos planear Podemos planear mucho Pero muchísimo Espérate un momento Vamos El traje de ardilla Es lo que más vamos a llevar Además Es súper mono también Así que Es un plus Vamos Un momento Oye, ¿qué tal si? ¿Qué tal si te balanceas? Y eso, vale, gracias No es mal No es mal que te apetecido Porque si no te llega a apetecer Nos quedamos aquí un rato Venga, vamos Eso lo necesitaremos Para una zona más avanzada No demasiado más avanzada Pero bueno, más avanzada Vale, he de encontrar el martillo de fuego Que no me acuerdo dónde estaba La verdad No tengo ni idea de dónde estaba Pero bueno, vamos a intentar hacerlo otro Para llegar hasta Hasta la parte de arriba del todo Necesito el martillo de fuego Obligatoriamente No puedo hacerlo sin él El martillo de fuego es Bae Vamos Y Perfecto Venga, venga, venga Madre mía Soy El mejor parkourer Del mundo Vale, vamos a cogerlo ya Aquí por cierto Hay una puerta de ser diablo Pero no me acuerdo de qué color es Pero aquí Justo aquí Hay una puerta de ser diablo Aparece justo aquí en medio No me acuerdo Qué puerta era Pero una puerta Vale Vamos a bajar Podemos bajar más rápido Si pulsamos la tecla hacia abajo Pero ya está Vale Oh fuck Fuck Vamos Ahí está Esto puede ser que estuviese Bueno, aquí hay una zona Espérate un momento Oh fuck Ya se ha bajado No me va a pasar nada Aquí hay una zona A la que podemos ir Pero por aquí creo que todavía No podemos hacer nada ¿Puede ser? Ahí está Es otra esta de HP Un momento Un momento Voy a coger Fuck Voy a coger esto Ahí está Con eso podemos bajar Hasta abajo del todo Ahí está Luego para usar Para llegar a esta zona de aquí Es mucho más fácil Con un gancho Porque tendremos un gancho Vale Estos son 500.000 ¿Qué os parece? Brothers 500.000 AP Bastante posible que muramos Ya os lo digo Bueno, no hemos muerto Vamos arriba del todo Que también me suena que había algo Y aquí está La bolsa De los reyes magos ¿Vale? Aquí está la bolsita De los reyes magos Oh, está para arriba Es que no va a haber Saco Dije Saco grande Perdón Con eso tenemos La bolsa de los reyes magos ¿Y qué pasará Con la bolsa De los reyes magos? Se la llevamos a Papá Noel Porque Papá Noel Odia a los reyes magos Le quitan trabajo ¿Vale? Así que le devolvemos La bolsa De los reyes magos A Papá Noel Y él Usa su martillo de fuego Ahí Ardiendo Por cierto ¿Veis que se está calentando El martillo de fuego? Pues eso Hola, buenas Tú no serás Papá Noel ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Sí Oh, vaya ¿Esa es mi bolsa? Me la he encontrado Ahora es mía La he encontrado aquí cerca Es mía ¿Muchas gracias por qué? ¿Cómo que muchas gracias? ¿Cómo que muchas gracias? Esta bolsa es mía ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces, Tombi? Que la bolsa es mía Por fin Puedo seguir mi camino ¿Me vas a dar un regalo? Eres Papá Noel, ¿no? Oh, Dios Todo está congelado No me da nada El joputa No me da nada Qué hijo de la gran Y ya está Me has salvado la vida Muchas gracias Soy un héroe Coge esto Haz el favor Vale Se llama martillo de fuego Como puedes ver Es un martillo Que tiene el poder del fuego Increíble Un expected plot twist No me lo esperaba Y sale volando Cuando dejes la chimenea Y subas por la escalera Verás Un trozo grande de hielo Con el que puedes probar el martillo Es un boss, por cierto Ten cuidado Puede que haya un gran cerdo glacial Escondido dentro Puede no Lo hay Me encanta como habla la peña Puede que haya un cerdo Escondido dentro Lo hay Bueno Debería irme Sí Debería Espero que nos volvamos a encontrar Tienes ojos bondadosos, chico Veinte euros Son veinte euros Y Papá Noel Se va con su escoba mágica Volando por los cielos Se acaba de ir volando Me pregunto quién será No tengo ninguna idea No tengo ni la más mínima idea De quién puede ser Mola porque habéis visto Que la chimenea está aquí Pues el fuego está encendido En otro lado En serio, mirad La chimenea está aquí, ¿veis? Esto es la chimenea Cabaña de la chimenea Vale Y la hoguera está puesta Allí en el fondo ¿Qué tal? Bien, ¿no? Vale No, nada Solo quería Solo quería Dejarlo remarcado ¡Yujú! Granizo de anémona Hecho Perfecto Chachiguay ¡Oh, guau! ¿Es un gigante de hielo? Si le pegamos muchas veces Con el Martillo de hielo Ocurrirá algo Quizás Y ya está Oh, no funciona con este Tiene que ser con el de arriba Fuck Esto Si tiras una cosa por un lado Sale por el de abajo Ah, pero puede ser No, no, es para después Para después Para después Eso es para después Eso es para después Eso es para después Oh, vaya Otro gigante de hielo Le pegaré dos veces Con mi martillo de fuego Y lo convertiré En un ser diablo Normal y corriente Y ya está Vale, cuando lo tocamos Pegatina fantasma Básicamente eso vale Para teletransportarse Que valdrá para cosas Después Hay que conseguir Un montón de luciérnagas Así que lo mejor será Que vayamos cogiendo Poco a poco Hola, buenas ¿Recordáis el papou Que hemos conseguido Hace un momento? Pues hace falta para esto ¿Necesitas algo? Sí Amor Comprensión Y ternura Pues Los pollos giran Y el ascensor Sube Y baja Parece que se ha quedado Sin potencia Maltado animal A la orden del día Últimamente No le llega A esta velocidad No creo que suba El ascensor Si se le alimenta Con su melocotón De montaña Preferido Que está en la nieve Se sentirá mejor Oh, vaya Tengo uno Me encanta Porque si lo tienes La animación es muy fluida Yo lo he cogido Por cogerlo Pero si la pones De animación es muy fluida No tienes que Volver a hablar con él Y es maravilloso Hay veces en las que sí Pero Pues muy bien Vamos para allá Hola, buenas Tengo Es que hace mucho frío En la cima ¿Sabéis? Cojamos el ascensor ¿A dónde nos llevará? Pues lo vamos a averiguar En el próximo capítulo Porque hay una pantalla de carga ¿Verdad? Efectivamente Ale Chao ¿A dónde vas a ir?